El Hicósteros Sanitarios Hospital presentó en rueda de prensa el avanzado servicio de cardiología que ofrece una atención integral de vanguardia, con los mejores profesionales, la última tecnología disponible junto al ambiente único que proporcionan las instalaciones de este exclusivo centro. En la rueda de prensa se contó con la presencia de la presidenta del Hicósteros Sanitarios Hospital, María José Cañete. La acompañaban los doctores Luis Íñigo y Pedro Brugada, responsables de la unidad de cardiología e intervencionista de Arrimias, respectivamente, del Hicósteros Sanitarios Hospital. Muchísimas gracias a todos por haber venido a esta casa, que, como sabéis, es un referente mundial, porque desde hace 30 años en los propios domicilios de los pacientes estamos atendiendo a una población que nos visita a todos en la Costa del Sol. Como sabéis, nuestra ciudad y la Costa del Sol es una zona donde no vivimos de la industria, sino que nos visitan muchísimas personas de todos los países de Europa y del mundo. Y en la búsqueda de crear servicios innovadores, servicios que ya estaban implantados en otros países europeos, en el año 1988 creamos la empresa de Hicósteros Sanitarios. Una empresa innovadora, única, pues que realmente no era nuevo en Europa, pero sí un servicio bastante nuevo en España, que era llevar hasta donde se encontraba el paciente o donde se encontraba el accidentado una unidad móvil, una unidad de cuidados intensivos. Me había sorprendido cómo en Europa se salvaban vidas llevando esos medios hasta la cabecera del paciente. Y me pareció una idea fantástica para traer a España. Por eso, en el año 1988 comenzamos con las UBIs medicalizadas, las UBIs móviles. En Andalucía no existían, tampoco los helicópteros. Posteriormente, en el año 92 ya vino el 061 y así entre todos pudimos salvar muchas más vidas. Durante todos estos años nos hemos dado cuenta, hemos ido aprendiendo y hemos visto las necesidades de los servicios que se requerían. Y hemos querido hacer un hospital algo diferente. Lo principal de nuestro hospital es que cuidamos y velamos porque la parte humana de la medicina no se pierda. Porque creemos que es muy importante, muy importante, que la parte más humana, independientemente de que tengamos los mejores profesionales médicos, creemos que esa parte, debido a las prisas y debido a la gran masificación en los hospitales, pues casi no hay tiempo para acercarse humanamente a ese paciente que tienes delante. Nadie tiene la culpa. Evidentemente, los profesionales son todos buenísimos. Pero, claro, si tienen que ver a tantísimos pacientes, tantas horas, tantos pacientes en tan poco tiempo, pues esa parte más humana casi la tenemos olvidada. Aquí, en Helicópteros Sanitarios Hospital, no queremos que esa parte se olvide y cuidamos los máximos detalles. Y estamos con nuestro paciente, le tratamos como si fuera nuestra propia familia. Siempre le digo a los profesionales que están conmigo que si algún día tienen alguna duda de qué hacer, que piensen que ese paciente es su padre, es su madre o es su hermano. Y las dudas se disiparán y sabrán qué hacer en ese momento. Sé que fomentar todo esto conlleva mucho tiempo y conlleva mucha pasión. Pero sabéis y me conocéis que llevo aquí 38 años y que mi pasión siempre ha sido ayudar a los demás y crear unos servicios que, bueno, que de alguna manera y con muchas personas y mucho equipo profesional están salvando y hemos salvado ya muchas vidas. Y no buscamos protagonismo, buscamos el cariño y el respeto de nuestros socios. Por supuesto, vosotros que también siempre que habéis venido nos lo tenéis, estoy muy agradecida. Y en esa búsqueda de mejoras en el hospital hemos creado una unidad de cardiología de un nivel insuperable, de un nivel extraordinario, con unos grandes profesionales. Es una unidad de cardiología, una unidad de arritmias, electrofisiología, dirigida y llevada por el doctor Brugada, que como sabéis es un genio y es además una persona, una gran modestia y un gran sentido del humor. Que me encanta que las personas nunca pierdan el sentido del humor y siempre tengan esa parte, ese encanto que tiene el doctor Brugada. El doctor Ceira, que le acompaña, es también del equipo de electrofisiología. Tenemos al gran especialista en hemodinámica, las mejores manos y también, como siempre, modestia, modesto. Y el doctor Luis Íñigo. Le llaman de muchos países del mundo. Tenemos aquí a los mejores, pero son tan modestos que van en silencio por la vida. Y eso es lo que les hace grandes, eso es lo que les engrandece. Y a mí, no solo me hace grande, me honra que personas de esa capacidad y de tan grandes conocimientos, pues se enamoren de este proyecto y se unan a nosotros sin dudarlo ni un minuto. Y por eso hoy tengo el gran honor de presentaros esta unidad que hemos hecho con muchísimo esfuerzo, muchísimo cariño y que se pone en marcha hoy, bueno, se pone en marcha, se presenta hoy, aunque ya llevan funcionando los equipos una semana. Y yo, de verdad, que también, no sé qué más deciros, no tengo palabras, es para mí un gran honor. Y sigo ilusionada con este proyecto, continuando, colaborando y trabajando con los mejores, porque si tengo que cuidar a nuestros pacientes como si fueran mis padres, pues quiero que los mejores estén con mis padres, con mis hermanos, con vuestra familia. Y aquí nos tenéis para todo lo que necesitéis de corazón. Y muchísimas gracias por haber venido. Paso la palabra al doctor Luis Íñigo. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros, este día tan importante para nosotros. Y muchas gracias, María José, por creer en nosotros, por hacer las cosas de una forma distinta, por no importarte arriesgar el dinero, que, aunque nadie quiere hablar de él, pero es fundamental, si no, no se pueden acometer este tipo de empresas. Y tú has arriesgado para hacer algo distinto y creo que hoy podemos decir que lo has conseguido. Y no solo hoy, sino en estos dos años que funciona el hospital, otros servicios están funcionando perfectamente, con unos estándares de calidad elevadísimos. Y nosotros, sencillamente, al menos yo, con la máxima humildad, espero estar a la altura de lo que tú te mereces y lo que tú nos das. Muchas gracias, de verdad. Nosotros, por mi parte, solo decir que hoy presentamos la unidad, que la empezamos el día 15, hicimos los primeros casos, que ha ido todo muy bien. A día de hoy ya llevamos ocho intervenciones realizadas y tenemos programados pacientes ya para los próximos días. Y estamos con una gran ilusión y confiados en que vamos por el buen camino, por el camino de que las cosas hay que hacerlas bien. Y creo que con el apoyo de Helicópteros Sanitarios y de María José, su presidente, pues vamos bien. Yo, sin más, voy a pasar la palabra al profesor Brugada y al profesor Siaira, para que nos hablen un poquito de la unidad que ellos van a liderar, que es la unidad de Arritmias y de Electrofisiología. Y, sencillamente, pues sumarme a las gracias que ya María José ha dado. Muchas gracias. La idea de ir al paciente en lugar de esperar que el paciente venga, pues es un poquito como lo de Allah, ¿no? Si la montaña no va alá, pues alá va a la montaña. Y este concepto, que aquí, digamos, nace con helicópteros sanitarios, es un concepto que nosotros también lo llevamos en el alma. Y ya saben que no vivimos acá, pero nosotros sabemos que hay pacientes. Y no hay unidad móvil, va a buscar a un paciente en casa porque tiene un problema, pues de la misma manera, llegamos pues en contacto, hicimos este contacto para discutir la posibilidad de que nosotros trabajáramos acá. Y hoy en día, y saben ustedes, que la movilidad no es ningún problema. Hay seis vuelos diarios de Bruselas a Málaga. Y aquí hay una necesidad, esto es una zona, pues como decía María José, de pacientes de edad elevada, donde con esta edad elevada hay una gran incidencia de arritmias cardíacas que, sinceramente, les voy a decir, no se tratan de la manera que se tratan en el año 2020, en otros países y en otros lugares. A veces porque no hay las facilidades, otras veces porque los conocimientos no están allá, o simplemente una combinación de todo esto. Entonces, siguiendo en esta línea, esta línea de simplemente una idea grandiosa de ir al paciente como médico de cabecera, en lugar de esperar que el paciente venga a la sala de espera y si no se va a unas urgencias donde puede pasar 50.000 horas sin estar tratado, pues en este sentido, pues el concepto que nosotros hemos podido crear ahora aquí también es el mismo. Es decir, nosotros venimos acá, pues porque hay una necesidad, hay pacientes, muchísimos pacientes que no están tratados de una manera adecuada. ¿Por qué digo no de manera adecuada? Pues precisamente porque en el campo de las arritmias, la electricidad del corazón, y siempre hay la misma discusión con los cardiólogos intervencionistas, ellos son muy importantes porque previenen el infarto, nos abren las arterias coronarias, pero nosotros somos los más importantes, los eléctricos, los que hacemos la electricidad del corazón porque si no hay electricidad no funciona el corazón y no vivimos, morimos. Es decir, que la electricidad, lo más importante, el primum movens es el cardiólogo, el electrofisiólogo y ellos nos ayudan a hacerlo sobrevivir, más o menos. Sea como sea, el problema es que si no hay un buen equipo de electrofisiología en un centro cardiológico, es como una mesa a la que le falta una pata, siempre va a balancearse, no va a estar bien, porque el corazón tiene tres componentes, es como un coche, tiene una parte mecánica, las válvulas, los pistones, etcétera, tiene una parte de componente, digamos, de fluido, que es la gasolina, en el caso del corazón son las arterias coronarias, y luego hay una parte de electricidad. Y tú ves un coche muy bonito, que está perfectamente intacto, te dan la llave, entras en el coche, intentas arrancarlo y no funciona. ¿Por qué? Pues porque la batería está sin electricidad. Entonces, lo que decía, este coche no va a funcionar, necesitamos a los electrofisiólogos siempre al lado de los cardiólogos para tratar de una manera completa a nuestro paciente. Y hay una tercera parte, que es la parte mecánica, que la hacemos en general juntos, porque son zonas donde nosotros, tanto el cardiólogo intervencionista, el que se encarga de las arterias coronarias, como el electrofisiólogo, ayudamos a la función de bomba del corazón. Es decir, no se puede pensar en un centro de cardiología sin tener las tres ramas integradas y hacer algo serio, integral para el paciente con problemas cardíacos. Tengan en cuenta que, y para sorpresa de las muchas mujeres que hay acá, que todavía las mujeres mueren mucho más frecuentemente de problemas cardíacos que los hombres. Y esto no es solamente en España, sino también en el norte, en los países que se creen civilizados, que no lo son tanto como se piensan. En estos países las mujeres, también como acá, siguen siendo las que sufren un problema muy importante y es el que los médicos, y miren, escuchen bien lo que voy a decir ahora, tanto los médicos del sexo masculino como del sexo femenino, niegan muy a menudo los síntomas de pacientes mujeres. ¿Y por qué? Bueno, porque claro, las arritmias cardíacas, muchas de ellas, empiezan ya desde la infancia o durante la edad puberal, y cuando es una chica joven que tiene palpitaciones, la reacción más normal y corriente de un médico, hombre o mujer, sigue siendo, esto es hiperventilación, ansiedad, etc. Y vemos muchos pacientes que van incluso a tomar antidepresivos, finalmente, porque no se les hace el diagnóstico adecuado. Lo mismo pasa con los infartos. El dolor de pecho que nosotros describimos en los libros viene, desgraciadamente, de los estudios que se han hecho mayormente en hombres blancos, en hombres y blancos, lo cual no significa que esto sirva para mujeres blancas ni para hombres negros y mujeres negras, por ejemplo. Y lo digo así porque es que realmente los estudios tienen, todo lo que hemos aprendido en medicina, tiene un sesgo hacia el sexo masculino. No es que esto haya sido una discriminación, simplemente cuando se hace un estudio una mujer joven que puede ser madre ya se excluye inmediatamente de muchos estudios, con lo cual nos falta mucha información. Entonces, ¿a qué quiero ir? Lo que quiero ir es que hay una población tremendamente grande en esta zona de mujeres jóvenes con arritmias cardíacas que no están diagnosticadas ni tratadas adecuadamente. Y muchas de ellas, con el diagnóstico erróneo, están tomando antidepresivos u otras medicaciones porque se les está clasificando, vamos a decir, de psicóticas, para no decir otra palabra. Entonces, esto es una de las cosas que, les voy a decir la verdad, desde el momento en que yo fui médico de cabecera en los Pirineos, me interesó muchísimo porque se veía esta diferencia en la manera en que uno afronta una mujer y un hombre con síntomas del corazón. La mujer con angina de pecho, que está haciendo un infarto, no tiene el dolor del pecho acá. Mi suegra, por ejemplo, iba al dentista y no me lo contaba porque decía que tenía dolor acá. Y el dentista decía, no tienes nada en las dientes. Hasta que finalmente se le ocurrió contármelo a mí y cinco días más tarde le teníamos que hacer una operación de bypass coronario porque tenía todas las arterias tapadas. Y el dolor este es típico de una mujer, un hombre tiene el dolor acá. Les voy contando muchísimas cosas, pero lo que quiero hacer como punto muy importante es la falta de diagnóstico correcto de las arritmias cardíacas. Uno de los mayores problemas que tenemos en el momento actual por no pensar en que pueden hacer arritmias, ya que hay mucha gente joven con el diagnóstico no adecuado. Luego vamos ya a la población de mayor edad. ¿Cuál es el problema más importante que tenemos hoy en día? La arritmia que llamamos fibrilación auricular. Una arritmia que viene con la edad, que viene también con enfermedades cardíacas, pero que mucha gente la tiene simplemente, pues de la misma manera que a mí mi pelo ya no es negro, pues mi corazón no es el mismo que cuando tenía 20 años, mis fibras cardíacas se envejecen y cuando se envejecen no funcionan tan bien. La electricidad tampoco, ya saben ustedes que una casa hay que revisar la electricidad cada 10, 20 años o cuando quiera el contratante de la casa, pero que realmente todo, todo se gasta en la vida y cuando las cosas se gastan no funcionan bien y el corazón una de las cosas que hace es una fibrilación auricular. Y la fibrilación auricular hoy en día es perfectamente curable en muchísimos casos. No es 100% curable, no en todos los casos, pero en muchísimos casos. Y cuando digo muchísimos, estamos hablando de muy por encima del 80-85% de los casos. Lo cual, 15-20 años atrás, era impensable. Piensen ustedes en el éxito que hemos tenido en la medicina hoy en día con el tratamiento del cáncer. 20 años atrás, una mujer con un cáncer de seno, un cáncer de pecho, estaba, se acabó, se moría. Hoy en día, saben ustedes que gracias a Dios, y gracias a la tecnología y a las medicinas, pues que un cáncer de pecho es perfectamente curable en muchos casos y que cuando no se cura se convierte incluso en una enfermedad crónica, controlable, y que muchas mujeres no van a morir de este cáncer, mueren de otras cosas a otra edad. Lo mismo con el cáncer de próstata. Y esto lo consideramos un éxito muy importante. Fíjense, pues, en la cardiología tenemos también nuestro éxito en la fibrilación auricular. Una enfermedad que mataba a la gente por las embolias cerebrales, hoy en día perfectamente curable, también en muchos, muchos, muchísimos casos. Problema, el diagnóstico, el saber que se puede curar, y el referir al paciente a un centro adecuado. Ya es otra cosa. Las arritmias que hablaba yo de personas jóvenes son cosas un poquito más sencillas. La arritmia, que llamamos fibrilación auricular, ya es algo mucho más complejo, porque ya tiene que ver también con la estructura del corazón. Este corazón se está haciendo viejo, como les decía. Con lo cual hay que tener en cuenta la electricidad, pero también intentar modificar esta estructura que se está haciendo vieja para que esto no repita. Pero se puede. Si hay un diagnóstico correcto y si el paciente llega a nosotros, y cuanto más antes llega el paciente, cuanto más pronto llega el paciente a nuestros cuidados, más alto es el porcentaje de éxito. Piensen ustedes, si tiene una pequeña mancha negra en uno de sus dientes, se va al dentista y el dentista sale dentro de cinco minutos y el problema se solucionó. Si tiene esta pequeña caries, espera cinco años, va al dentista y el dentista dice, se acabó. Solo le puedo arrancar esta muela y ponerle un implante, pero ya no le puedo salvar esta muela. Al corazón no podemos hacer esto, no podemos arrancarlo y meterlo uno. El trasplante sí se puede hacer, pero ya saben que hay otras cosas y otros problemas que lo hacen muy difícil y que a partir de cierta edad tampoco se hace, etc. Es decir, que tenemos que cuidar esta diente con caries lo más pronto posible y en nuestro corazón también lo más pronto posible. Y tengan en cuenta que el problema más importante, precisamente, en el tratamiento de la fibrilación auricular, es una gran paradoja, que cuando hay un buen diagnóstico, mucho paciente recibe como mensaje de que es demasiado joven para hacer lo que llamamos una ablación, el tratamiento que les puede curar. No, eres demasiado joven. ¿Cuándo? Todos sabemos, cuanto más joven eres, más años de vida tienes que te esperan, teóricamente, con lo cual, más alto el riesgo de hacer una embolia que te puede confinar en una silla de ruedas por el resto de tu vida. Pero cambiar esta mentalidad es muy difícil y solo lo podemos hacer haciendo los casos, presentando estos casos, educación de todo el mundo, a todo nivel, paciente, luego los médicos de cabecera, enfermería, todo el mundo que está participando, tiene que conocer el hecho de que no vamos a utilizar estos tratamientos ahora como último remedio, no, son los tratamientos de primera elección, porque la mayoría de ellos van a desaparecer como enfermos y van a ser personas sanas. Entonces, bueno, lo que intentamos aquí ahora, pues naturalmente, es no solamente esta parte de tratamiento de los pacientes y la razón, pues que se convocan reuniones como la que va a venir luego a las 7 de la tarde y se convocan a los representantes de la prensa y de los medios de comunicación es porque hay una función muy importante del médico que es la educación. Como médico hay que trabajar con los pacientes pero hay que educar y hay que hacer otra cosa, investigación. Hay que saber qué pasa con los pacientes que tratas, hay que ser curioso para saber cuáles son tus resultados y en caso de que los resultados no sean los que se esperan mejorar, buscar los problemas y mejorar. Y así, en este continuo proceso de tratar pacientes, hacer estudios en educación de la gente de alrededor y de hacer investigación es lo que nos ha traído en los 30 años de pasar las arritmias cardíacas de ser un problema mayor que no se podía hacer nada a simplemente ser una enfermedad que es perfectamente curable. Y luego hay el problema de la muerte súbita porque claro, estos son los pacientes que aún tienen la suerte de poder llegar al médico si se les diagnostica y pueden ser tratados. Pero ya saben que otro gran problema y que, bueno, parece como si lo aceptamos como si fuera la cosa más corriente del mundo de que de vez en cuando una persona joven aparentemente sana caiga muerta. y esto pues me lleva a otra cosa muy importante esta educación y la educación del paciente en lo que es la prevención cardiovascular. ¿Por qué hoy en día todavía no hay ningún país serio en el mundo donde se haga una prevención cardiovascular adecuada? ¿Cómo es posible que en el año 2020 la causa de muerte número uno sigue siendo el corazón? Olvídense del cáncer, olvídense de accidentes de circulación, olvídense del SIDA, todo esto ya son curiosidades. El corazón desde que empezó la humanidad hasta hoy en día sigue siendo la causa número uno de muerte. ¿Por qué? Bueno, pues porque no sé, es que tiene un sentimiento romántico esto de morirse del corazón o es que no no tenemos o no queremos poner los medios en esta prevención cardiovascular. Yo he sido siempre un gran protector del screening de niños empezando por el nacimiento, el primer día de la vida un electrocardiograma porque se pueden descubrir ya muchas cosas. A los seis años antes de que entren la escuela primaria, fíjense que en algunos países como Grecia a los seis años los niños son obligados a ir al dentista, al oftalmólogo para los ojos y al cardiólogo antes de empezar la escuela primaria y esto lo organiza el estado griego. Quizás es por esto que no, que están tan mal económicamente, no lo sé, espero que no. Luego a los doce años cuando cambian de escuela, ¿por qué? Bueno, ya saben ustedes lo que viene a los doce años, la pubertad y las niñas son mucho más rápidas que los niños como sabemos y hay muchos peligros, hay peligro del tabaco, de las drogas, del alcohol, del sexo no protegido que les voy a decir yo, todavía que veamos en nuestro mundo chicas de catorce, quince años embarazadas por no tener una educación sexual adecuada, en fin, hay mucho trabajo que hacer también y en el cambio al campo cardiovascular en realidad no se está haciendo en ningún país una cosa seria, nada. Y cuando se muere un paciente, pues bueno, parece como si fuera que Zeus le ha enviado un rayo desde el cielo y porque era malo, ¿no? y ya está y no se investiga, no se hace ni una autopsia, no se hace un estudio genético de la familia hasta que quizás cae el segundo muerto en la familia y todo el mundo entonces en aquel momento dice quizás tenemos que mirarlo, ¿no? esto porque ya tenemos dos. Es decir, que hay un trabajo inmenso también no solo en el tratamiento, no solo en la educación, la investigación es para nosotros también, pero para la prevención cardiovascular y tengan en cuenta que estamos haciendo muchas cosas que son muy discutibles, el screening para el cáncer de colon estoy completamente de acuerdo pero cuidado que solo 5% de los pacientes a quien se les dice que tienen que tener una colonoscopia porque se sospecha un cáncer de colon solo 5% tienen cáncer de colon hay 95% que son falsos positivos ustedes sabrán que por ejemplo el screening del cáncer de seno en Suiza se ha parado porque han dicho que no es cost effective que simplemente cuesta mucho dinero para las pocas vidas que se salvan tengan en cuenta que el cáncer de próstata que es digamos la contrapartida del cáncer de seno en el hombre hay muchas sugestiones en el momento actual de que no se te viene que hacer más screening porque se han estado operando pacientes quizás que nunca hubieran tenido un problema simplemente porque tenían un lado de laboratorio un poco elevado y todo esto lo hemos aprendido gracias al hecho de que se ha hecho esta prevención que se ha estudiado y que ahora lo estamos lo que se están discutiendo así en la prensa pero en el mundo médico lo que se está haciendo es que se está perfilando quién es el candidato adecuado para esta prevención para no molestar a todo el mundo y estamos buscando este tipo de población hay que hacer un screening de cáncer de seno ya saben ustedes con los datos de genética que en las familias con cáncer de seno pues que se pueden buscar y que se puede llegar a lo del Angelin Jolie pues de decir simplemente me pongo dos implantes y se me acaba el problema de cáncer de seno que es perfectamente adecuado y muy lógico que se haga así en el cambio cardiovascular nada yo no sé si Luis quiere contradecirme en esto en la zona andaluza pero yo que yo sepa nada nada y parece que de nuevo la parte romántica esta de que como si te diera un relámpago y muerto ya está es decir que hay mucho trabajo y nosotros Juan y el resto del equipo la doctora Bauters que no ha podido bajar esta vez porque alguien tiene que estar por allá arriba en Bruselas y mi esposa que es una enfermera de cuidados intensivos que me abre que está afuera que no se atreve a entrar por alguna razón entonces estamos súper encantados de que podamos transmitir los conocimientos en este sentido que hemos acumulado ya acá que podamos tratar pacientes acá y tengan en cuenta de que esto ya miren ayer pues hicimos la primera consulta esto es un poco es como estar en casa porque de los cinco pacientes que vi ayer los primeros tres estuvimos hablando en holandés o sea que tengan en cuenta que esto ya no es ni esto es España ni Bruselas es Bélgica el mundo se ha hecho tan pequeño que la gente está cambiando tan rápidamente de lugar que esto se está realmente convirtiendo en un mundo muy pequeño y muy internacional estamos realmente muy contentos de poder empezar María José Luis fue el que nos contactó porque sabe muy bien que sin los electricistas aquí no funciona nada y entonces esperamos que durante las próximas semanas les podamos también mostrar de que esto funciona muy 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 activamente en el campo de la electricidad del corazón y de sobre todo de que podamos en fin tratar a estos pacientes que al fin y al cabo pues también son muy importantes para nosotros como españoles en esta zona donde realmente vivimos pues de esta de este turismo y un turismo que tengan en cuenta está cambiando porque los baby boomers los que ahora son más de 65 años de edad están viniendo ahora en masa esto va a crecer y creo que esto es una oportunidad muy 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 buena para toda la sanidad española y la sanidad de esta zona de acá que yo espero que otros centros también aprovechen y que todos juntos crezcamos y que hagamos de esta zona andaluza pues el centro mundial si es posible no solamente del sol y de la playa del turismo sino de la sanidad de alta calidad el tiempo lo dirá desde luego el entusiasmo yo creo Juan no nos va a faltar muchísimas gracias muchas gracias